... Pues nada, buenas tardes. Vamos entonces a proseguir. Yo había traído un plan, pero que tengo que modificar ligeramente, porque me había propuesto el ofrecerles a ustedes el contenido de este artículo de la revista Berceo, que es algo así como unas indicaciones para poder entrar en la obra de don Gustavo desde una clasificación cuyas coordenadas tomé de doctrinas importantes de él. Sencillamente construir dos grandes coordenadas que, por un lado, bueno, teniendo muy en cuenta esto, que sería lo que podríamos llamar las coordenadas históricas, claro, lógicamente, una coordenada histórica, pues algo así como lo que sería el marco histórico, el marco histórico en el que tiene lugar el pensamiento de don Gustavo, catalogado por décadas, porque él mismo nos lo enseñó cuando presentó el pensamiento español en tiempo de silencio, es decir, en España, desde el año 36, pues hasta que escribió el artículo que era el año 96, yo creo, o algo así. Y luego, pues la idea de campo, es decir, que en ese marco histórico se habían producido pensamiento español muy potente, que van a parar a un campo, a un océano, que va enriqueciéndose y desde esas dos coordenadas. Entonces, pues yo tomo la idea de década y justamente siguiendo los pasos de don Gustavo para colocar sus propios libros, pues faltan dos décadas, desde que él lo dejó en el año 96 hasta que falleció. Entonces lo que hago yo es, con su propia técnica, vamos, siguiendo por sus pasos, es que en cada década hay unos componentes, naturalmente históricos, políticos, filosóficos, editorialistas, etc. Y nada, pues las dos décadas que faltaban las completo. ¿Y el campo de dónde lo tomo? Pues de un apunte que hace él en qué es filosofía. El papel de la filosofía en el conjunto del saber constituido, fíjense ustedes, como saber político, dice él, como saber científico y como saber religioso. Y digamos, estos serían los tres grandes temas y claro, esto no agota el pensamiento de don Gustavo porque él habla de muchas otras cosas, pero de muchas otras cosas, no solamente de cultura, también, por ejemplo, de alimentación. Tiene una filosofía del queso, una filosofía de la sidra. Claro, naturalmente, estas cosas hay que recogerlas y como no me cabían en esa, pues pongo una cuarta entrada que son, y otros saberes, que son abundantes, antropología, ética, pues bueno, pues todo esto, que acabo yo de mencionar. Y además, teniendo en cuenta que, y con esto termino y voy a lo que me ha propuesto Vicente, teniendo en cuenta, es por si caen en sus manos estas cosas para que vean estas coordenadas qué es lo que pretendí yo, teniendo en cuenta que él dice que es la filosofía, que él pretende, en ese libro, hacer un ajuste de cuentas a sus obras anteriores, empezando porque el papel de la filosofía en el conjunto del saber. ¿Y por qué lo dice? Pues porque cuando él escribe esto en el año 95, se da cuenta que en el año 72 no tenía una teoría de la ciencia, una filosofía de la religión, una filosofía política, y dice, claro, pues eso hay que cribarlo, hay que, para que vean que él mismo tenía esta noción. Y entonces, me sale una lista, bueno, nada, la muestro rápidamente, ¿no? Y no está acabada, claro, pues fíjense, me sale, el cuadro es este, ¿eh? Una hoja, dos hojas, tres hojas, aquí hay más, bueno, eso, tres hojas por las dos, bueno, tres, tres, eso, tres hojas por las dos caras, y no he metido, pues, no he metido todo, pero, bueno, hay bastante obra, queda mucha obra más. Y entonces, ¿qué pretendía yo con esta clasificación para orientar a la gente? Pues que si cogemos la obra de don Gustavo, teniendo en cuenta las décadas, diez años en consonancia con, pues podemos apreciar una de las grandes doctrinas de don Gustavo que la filosofía tiene que ser una filosofía implantada políticamente, todo lo que él escribe tiene que ver con lo que está ocurriendo en esa década, y sale al paso, esta era la pretensión, iba a hacer unos cuantos ejemplos, ¿no? Y si ustedes cogen la lectura de don Gustavo por columnas, pues como en la primera década, por ejemplo, en la primera década hace su tesis doctoral sobre la religión, aspectos materiales y formales de la religión, y luego van ustedes a las obras maduras, podemos decir, al cuerpo de la filosofía de la religión, y lo mismo con la política, con la ciencia, ¿no? Pues entonces, ¿qué es lo que ven? La teoría de la esencia, que en don Gustavo hay un núcleo y hay un cuerpo, ¿eh? Y esto lo podemos ver tanto en su filosofía de la ciencia como en su filosofía política, como en su filosofía de la religión, ¿no? Pues de eso, desde su tesis doctoral hasta el animal divino, sin embargo, ya se puede ver en el núcleo algunos componentes, ¿no? Sin duda. Por ejemplo, esto me lo ha mostrado un chico que es un, por ejemplo, que pertenece a la última oleada que es Ecaíz, que ya ha entrado en este trabajo de don Gustavo en su tesis doctoral que yo no la he leído todavía y porque está en la Biblioteca Nacional y él como está en Madrid lo ha hecho y entonces ya ha visto ahí alguna cosa que luego pues la encuentra posteriormente, ¿no? Por eso, bueno, y entonces lo mismo pasa con filosofía de la ciencia en relación, por ejemplo, a la noetología, a la distinción entre nooseología y noetología que en la primera época pues todavía no lo tiene muy construido y entonces pues desde la teoría de la esencia vemos el núcleo de su teoría tanto noetológica como noeseológica y entonces pues vemos que hay un núcleo, hay un cuerpo, bueno, y en la política igual, vamos, si por ejemplo él tiene siendo muy joven una teoría de la novela de la novela a propósito del libro de la colmena de Cela donde dice que es ciencia y noetológicamente eso no es posible y entonces lo corrige y dice, bueno, dije aquello en aquella época porque no tenía desarrollada la teoría de la ciencia, la nooseología, luego eso hay que rectificarlo, o sea que dentro de su propio esquema pues hay una noción de filosofía crítica, bueno, lo que lo iba a fundamentar mejor y a poner muchos más ejemplos y contextos que había traído pero aquí donde hay patrón no manda marinero y entonces pues Vicente me ha propuesto y me parece muy bien que hoy precisamente para no salirnos mucho de digamos que el tema central de este curso que es la filosofía de la música pues me ha pedido que como yo he estado tantísimos años a su lado pues fíjense desde el año 64 que yo lo conocí en bueno dos años antes incluso o sea que yo te conocí siendo estudiante de bachillerato porque León León español pues no tenía universidad y pertenecíamos al distrito universitario de Oviedo y entonces los exámenes de preuniversitario y de revalida tenían que acudir profesores universitarios y quienes creen ustedes que bajaba León don Gustavo y entonces teníamos una prueba en preuniversitario que era resumir una conferencia y la conferencia nos la dio don Gustavo yo entonces me quedé muy extrañado porque era un hombre que decía unas cosas muy interesantes pero que era muy difícil tomar realmente o sea que ya desde el 63 que lo conozco hasta bueno pues un mes antes de que falleciera fíjense ustedes que todavía en el mes de julio mi mujer y yo teníamos el el privilegio de ir a su casa teníamos unas tertulias con su mujer que estaba estaba impedida en una silla de ruedas y había perdido la voz y entonces teníamos tal amistad con ellos que íbamos todas las semanas hablábamos muchísimo con ellos y entonces jugábamos a las cartas y al dominó precisamente pues don Gustavo mostraba ahí su gran generosidad entregado a su mujer en la medida de que pues había que tenerla en cuenta y dejaba de escribir y de estudiar bueno pues para nosotros colaborábamos encantados y además hablábamos mucho con él y menudo privilegio y entonces todavía en el mes de julio de 2016 pues resulta que tuvo a bien leerse un libro importante un libro de un periodista catalán que describe los años horrendos del Estado catalán y que lo una reedición de Jesús Lain y lo íbamos a presentar allí en Oviedo pues a través de una institución ligada a la fundación que era Nódulo Materialista y entonces nos vio con el libro y que hacéis con este libro es que vamos a presentarlo entonces él lo cogió lo leyó y nos dio pues naturalmente orientaciones en el mes de julio junio me dice mi mujer bueno en el mes de junio del 2016 todavía fíjense pues son muchos años ¿verdad? bueno entonces lo que me ha pedido Vicente que en esa dilatada relación tan tan pues que a ver si yo recordaba pues algún asunto que tuviera que ver con la música muy bien y yo por supuesto que tengo hasta a ver dónde lo he anotado esto aquí aquí uy creí que lo había perdido bueno lo haría el esfuerzo y lo recordarían pero tengo que decir por delante que lo importante sobre la filosofía de la música lo está exponiendo Vicente esto es así lo que yo voy a decir ahora puede ser un complemento que puede puede servir pero lo que lo que ha hecho Vicente de ir al curso del conservatorio de Oviedo lo que ha hecho Vicente tomando el curso de Santo Domingo pero sobre todo los manuscritos que es donde está dejando él la la vista pues eso es lo objetivo eso es lo fundamental o sea que tomen esto como un pequeño complemento que que tampoco sobra pero bueno que lo lo importante lo está haciendo él pues vamos allá vamos a ver yo recuerdo cosas que tengan que ver con la música vamos a ver cuando fuimos a la universidad una de las cosas que él hacía claro él nos daba nos dio dos cursos el primero de fundamentos o de donde había antropología lógica claro porque piensen que él fue profesor de fue catedrático de fundamentos de filosofía historia de los sistemas filosóficos pero el tiempo estaba preparando posiciones de lógica y su contrincante era Manuel Garrido y Sacristán y Manuel Sacristán pero declinó la posibilidad de presentarse en a la cátedra de lógica de Valencia precisamente de Valencia y optó por la otra le atraía más y yo por supuesto doy gracias al cielo porque si se hubiera ceñido exclusivamente a la lógica pues bueno ¿qué quiere decir con esto? que había estudiado tanta lógica que a nosotros al llegar allí nos mareaba con la lógica matemática y pero bueno y esto y tal bueno pues eso estos pequeños detalles que son muy interesantes bueno vamos al grano entonces en el segundo año cuando nos explica historia de los sistemas filosóficos él ya tenía esto no lo había publicado la metafísica presocrática viene un poco después pero él ya funcionaba con este mapa y ya nos explicaba las cosas desde ahí bueno pues cuando llega a Platón para él Platón es un filósofo fundamental pues cuando nos explica pues bueno nos habla de la república y de las leyes pues uno uno de los textos en el que enfatiza él es precisamente la importancia que le da Platón a la música así de claro y pues nada nada que cojan ustedes pues la república el sistema educativo que propone Platón es impensable sin la música y en las leyes precisamente las leyes que tienen que ser coactivas pues tienen que corregir el comportamiento inadecuado con respecto a la música en el teatro cuando la gente alborota y no y no y no escucha o cuando los compositores mezclan los géneros etcétera etcétera y entonces don Gustavo recuerdo que le encantaba lo de la vara es decir que Platón propone que hubiera una persona por allí por los pasillos dando varazos a aquella gente que no que no se comportaba como como es debido en una palabra que entendía que a través de la música se podía imponer una disciplina fundamental y entonces nos contó que él antes de ser catedrático de la universidad fue catedrático de instituto igual que yo exactamente y además director de un centro en Salamanca el instituto Lucía de Medrano una lingüista española del siglo de oro y que creen que hacía era un instituto femenino yo estudié cuando me echaron del seminario pues fui a un instituto masculino eran las cosas así en la época nuestra pues había instituto femenino y instituto masculino ahora ya está está fundido acaso sea mejor así bueno no vamos a entrar en esto y entonces él era director de un instituto femenino pues que que se le ocurría a don Gustavo primero y nos lo decía la disciplina platónica yo la la ejercité directamente ¿cómo? obligando a las alumnas eran todas alumnas pues a en la mañana del sábado a escuchar ¿a quién? a Mozart a Beethoven a Bach fundamentalmente estos tres yo tengo que decir que era una época de un cierto fervor germanófilo ¿eh? el germanófilo era Ortega y Gasset pues todos los grandes pensadores desde aquella época tenían una inclinación y entonces pues don Gustavo luego ya fue cambiando claro sin duda alguna pero pues en aquella época la música alemana pues era en ova más ¿no? entonces allí a las chicas y entonces nos decía y algunos padres me venían aquí a protestar pero yo les ponía sacaba la bala claro la palabra y aquí se escucha a Mozart y el sábado que viene a Beethoven y el sábado que viene a Bach y allí las niñas pues esto es ¿no? esta es la primera digamos el primer recordatorio que yo tengo porque a mí aquello me llamó la atención y como yo lo entendí muy bien porque como en el seminario estudiábamos música Solfeo en todos los cursos que estuve yo allí pues entonces dije bueno pues lo de don Gustavo bien no lo no lo veo yo mal del todo otro otro recordatorio que me parece que también puede tener un cierto interés esto fue a propósito de una de las de los congresos que se organizaban en Oviedo de teoría y metodología de las ciencias en el año 1982 en el que invitamos a un célebre hispanoamericano filósofo y físico que es Mario Bunge bueno en ese congreso John que existen actas actas están las actas de este congreso pues don Gustavo y ahí ejercitó su teoría del cierre categorial con respecto a la física o sea que la teoría del cierre categorial la expuso en este congreso y eso está en unas actas y también las metodologías de las ciencias humanas esa distinción entre metodologías alfa y beta pues también nos lo explicó en aquel congreso y yo recuerdo como anécdota curiosa verdad pues que hubo un diálogo muy interesante pues entre un filósofo analítico como Mario Bunge y físico claro que también era físico y don Gustavo esto lo valoraba y lo respetaba enormemente entre un analítico y un dialéctico entonces era una discusión pues muy buena muy fecunda y yo entonces recuerdo que cuando hablaba don Gustavo pues el hombre tenía tanto que decir que cada poco decía y para terminar y entonces estaba otro cuarto de hora y para terminar otro cuarto de hora una cosa simpática de verdad y entonces cuando le toma la palabra Mario Bunge iba a hacer su exposición desde la concepción analítica de la ciencia pues entonces dice hay una cosa que he aprendido yo aquí en España y es que cuando un español dice y para terminar y para terminar pues lo que hacen ustedes es que están calentando motores fue una cosa así bueno a lo que voy ¿dónde está la música aquí? terminamos la sesión de la tarde y cuál nos era mi asombro esto se hacía en un hotel el hotel de las reconquistas iban a Oviedo Verán y en la entrada en el como se podía llamar en el en el hall en el hall de este hotel había un piano de cola entonces termina la sesión nos seguíamos al maestro a donde él iba y tal y veo que se acerca al piano de cola se sienta e interpreta una sonata de Beethoven yo dije caramba esto no me lo esperaba yo o sea que él mismo allí y es que resulta que él sabía música y tocaba el piano con lo cual su filosofía de la música está cimentada pues de una forma sólida claro él sabía lo que era componer y lo que era un mapa musical una partitura y por eso yo quisiera resaltar este este asunto y luego pues claro yo dije bueno pues nada sabrá tocar un poco de pero luego cuando tuvimos acceso a su casa pues vemos que en su casa hay un piano en la casa de don Gustavo de la avenida de Galicia pues hay hay un piano ¿verdad? y y y cuando después se abren los los cursos de verano de Santo Domingo de la Calzada pues vamos a su casa también porque era muy generoso él abría su casa a todo el mundo y prestaba atención a todo el mundo vamos yo no tengo palabras para no no he visto un hombre más generoso que él que la cantidad de de tiempo que ha dedicado siempre a sus alumnos decirles sencillamente que cuando en clase cuando terminaba la clase pues nos invitaba a su departamento a los que quisiéramos claro no íbamos más que un grupito había compañeros que estaban deseando terminar porque bueno pues no les interesaba esto estaban en otro mundo o lo que fuera y allí estábamos hasta pues a lo mejor hasta las 3 de la tarde y fíjense otro detalle que tiene que ver con su generosidad que un día estaba en esta terminada terminamos la clase vamos a su departamento como él pues hablaba de cosas en nuestros pobres de nosotros bachilleres había unos 4 cosugas de nada pues allí y entonces a eso de las 3 vemos que entra en el departamento su mujer doña Carmen y que y que es lo que pasa nos quedamos así todo y dice oye Gustavo que hoy tenemos invitados hombre que vamos vas a llegar tarde ¿no? y bueno claro el hombre agachó un poquito la cabeza y se refiere a nosotros y nos dice bueno hijos hoy tengo tengo que someterme a la dulzura de la obediencia que es una una expresión de Berkeley y que él la retoma y con una gracia impresionante bueno pues en su domicilio de Santo Domingo de la calzada pues había que ahora se ha convertido ya en sede en la segunda sede tenemos la de Oviedo y esta ya es sede de la fundación Gustavo Bueno hay otro piano en el edificio familiar o sea que que don Gustavo ha estado siempre rodeado de pianos y ahí pues entonces ¿qué es lo que quiero decir con esto? que bueno pues eso que su filosofía de la música está cimentada porque él conoce lo que es la música desde dentro no habla por hablar como otros teóricos pues no lo sé estoy pensando ahora pues qué sé yo en un autor español como Trías que también tiene un habla mucho de música pero yo le conocí en Barcelona y no creo en absoluto que tenga formación musical o acaso adorno no lo sé vamos estoy hablando así un poquito bueno pues este es este es el asunto los pianos y otro otro vínculo pues es que yo viví en primera persona su curso de filosofía de la música en el conservatorio de Oviedo en el 2007 justamente el director de aquel conservatorio en aquel momento era de Intimilla que era catedrático de clarinete y pues don Gustavo compartió con él grandes conversaciones se interesaba por lo que era el clarinete las posibilidades que tenía el clarinete esto lo he escuchado yo claro y entonces pues y además recuerdo que como era viernes y yo tenía clases en el instituto pues tuve que hacer operaciones de ajuste en el horario porque yo no quería faltar por supuesto y entonces ahí tengo que agradecerles a mis compañeros que no no pusieron inconveniente pues en si yo tenía que dar la clase a la hora que coincidía con las explicaciones de don Gustavo pues la cambiaba por otra hora y los compañeros fueron realmente generosos y esto pudo darse pero que quiero decir yo lo que lo que les quiero transmitir ahora es las conversaciones de don Gustavo con el el catedrático de clarinete o sea que eran todos los instrumentos los que le interesaban a él ¿verdad? bueno y después viene el curso de verano de Santo Domingo de la Calzada en el 2010 ¿no? y entonces aquí pues también otro recordatorio que tiene pues mucho bueno que es muy simpático podríamos decir ¿no? entonces él expone como ha dicho Vicente magistralmente lo que podríamos llamar ya el cuerpo de su filosofía de la música porque en el conservatorio pues podríamos decir que es una filosofía una filosofía de la música en curso y tiene otras referencias anteriores acaso menos llamativas de bueno el caso es que nosotros a todas partes con él claro y se dio la circunstancia que el día que tenía que hablar primero la 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 sesión inaugural donde habló pues de la música el carácter tridimensional de la música lo que ha explicado Vicente aquí ya bueno todas esas esas nociones de 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 gromeluros de de tonalidades aunque de una manera pues todavía no muy no muy cerrada ¿no? bueno pues pues miren ustedes que es otro digamos otra anécdota que puede tener algún algún interés que puede valer bueno pues algo no sé resulta que cuando don Gustavo iba a Santo Domingo de la Calzada se albergaba en su casa que es una casa familiar donde vivió el padre que estuvo en México que era médico y que tenía allí su consultorio estas cosas son así de de simpáticas ¿no? y y resulta que ese año pues tuvieron una avería en la casa de forma que estaba en reparaciones y entonces pues a don Gustavo lo lo albergaron en el hotel en el que estábamos todos entre ellos mi mujer y yo entonces pues como ya a los tres cuando terminaba el curso pues ya don Gustavo no estaba para muchos lances y y prefería ir con mi mujer y conmigo al hotel a retirarse para descansar entonces estamos tomando ahí unos unos taquitos una pequeña merienda y entonces le pregunto yo don Gustavo ¿qué tiene pensado exponer en la clase de mañana? que era precisamente lo que ha expuesto él es decir lenguaje y filosofía y entonces él de una manera muy simpática porque es que era campechano como el solo coge una servilleta ¿eh? y ¿qué hace en esa en esa servilleta? esto es decir música y filosofía como clases lógicas las cinco intersecciones que es las que ha explicado eso música música y lenguaje hombre música y lenguaje no música y filosofía música y lenguaje y y hace pues estas operaciones delante de de nosotros tomando esos 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 taquitos esto lo ha encontrado Vicente en los en los en los manuscritos y bueno él lo lo expuso aquel día en la en la pizarra pues a imagen y semejanza de lo que ha hecho Vicente pero bueno que yo tengo guardo la servilleta en casa como una auténtica reliquia claro porque es algo que tiene mucho interés luego aquí vemos otra vez como esa proximidad al maestro pues he tenido el privilegio pues de de recibir de de primera mano antes de que los pusiera el día siguiente esta estas conexiones tengo que decir además que es una herramienta que nos ha dejado muy fecunda pero muy fecunda esto es segundo porque permite explorar es como otro mapa no que que permite recorrer todas las y entonces este esto pues lo ha lo ha lo han ejercitado pues muchos alumnos suyos por ejemplo sin ir más lejos Marcelino Suárez Ardura lo ha ejercitado con las ideas de literatura y filosofía exactamente también las cinco posibilidades y lo ha ejercitado también otro miembro del del grupo de del materialismo filosófico que es Fajarnés José Luis Pozo Fajarnés ¿con qué? pues con filosofía y cine cine y lenguaje siguiendo los pasos de don Gustavo y yo mismo hace unos meses ejercité esta misma operación con las ideas de felicidad y de bienestar Emanuel participó en ese en ese congreso llevando pues una 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 espléndida pues conferencia sobre los componentes políticos y económicos del bienestar hizo un desarrollo estupendo vamos ahí lo celebramos y a mí me correspondió pues traté de mostrar como en su libro el mito de la felicidad hay también una filosofía del bienestar y entonces pues qué conexión hay entre felicidad y bienestar pues exploramos las cinco posibilidades que están en el libro también el libro de don Gustavo de manera que no dice más que sacar lo que él dice vamos esta es la la cuestión bueno y y ya la la última el último comentario que se me ocurre pues es otra otra relación otra que que sería en el auditorio de Oviedo en el año 2011 pues fuimos a a escuchar dos conciertos un concierto compuesto por un compositor italo-español Cayetano Brunetti que nació en el 1744 y murió en 1798 cuyas partituras de estos dos sonetos un soneto en si bemol mayor y un soneto en sol mayor hay soneto un cuarteto por Dios que se estrenaron precisamente en Oviedo gracias precisamente a la labor de otro miembro del del equipo de 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 la escuela de de la escuela de Oviedo estas partículas las había recuperado Raúl Angulo supongo que les sonará este nombre que es otro miembro que se dedica también pues al estudio de la historia de la música de la musicología recuperó estas partituras y entonces de nuevo de Intimilla el catedrático de clarinete nos facilitó porque él había sido director de este conservatorio el cuarteto en cuestión que eran profesores de del conservatorio y entonces pues ahí estuvimos estuvimos al lado mi mujer y yo al lado de don Gustavo tenemos ese gran privilegio verdad y lo que voy a contar bueno el hecho es que escuchamos aquello perfectamente felicitamos a los miembros del cuarteto yo vi como como don Gustavo pues conversaba atentamente con todos ellos con Raúl Angulo que fue el que presentó este trabajo este Raúl Angulo y y y y y y y y y pues resulta que están buscando partituras por todas las catedrales españolas ¿no? ¿y qué hacen? pues podríamos decir transcribirlas y conseguir que esas se puedan interpretar en el presente en marcha es decir lo del actualismo musical claro esto es en una palabra y están haciendo una tarea muy muy interesante don Gustavo valoraba mucho esto pero lo que voy a contar ahora es muy importante tiene que ver con la dirección entonces yo le pregunté don Gustavo usted no no suele frecuentar los 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 conciertos y dice no no es es cierto es cierto y y por qué dice porque porque es que es una cosa insoportable ver a los movimientos de ciertos directores ¿eh? no puedo soportar eso ¿eh? y aquí pues he he accedido porque en la interpretación de estos cuartetos pues no hay no va a haber director y entonces pues esto que sepan ustedes que él ya tenía una idea clara de que hay directores insoportables y hay eso directores que saben gobernar dirigir la masa sonora ¿no? y en ese sentido a mí me parece que el ejemplo más 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 claro es Vicente Chulia ¿eh? por supuesto que él nos dirá que hay pues otros antecedentes pero bueno es decir a Vicente Chulia no le verán ustedes ningún gesto de más que vaya para adornar su personalidad como dir sino que él sabe perfectamente en una sinfonía donde brotan los glomérulos qué instrumentos los generan y todos atienden en primer lugar a eso y está pues gobernando esas conexiones y esas relaciones entre los glomérulos para que para que la sinfonía pues suene de verdad y entonces sobran otros gestos que son adornos y entonces a don Gustavo le ponía de los nervios estos adornos y es que es lo más lo más general si él hubiera escuchado a Vicente Chulia bueno hubiera sido para él bueno pues esto fíjense que son detalles que bueno pues que pueden para que ustedes entiendan de qué manera la filosofía de la música de don Gustavo pues no es una cosa así muy de hablar por hablar sino que él sabía muy bien lo que era lo que era la música lo que era la dirección de orquesta y bueno pues estas serían hay algunas más pero bueno con esto yo creo que tenemos se echa ya hasta cuándo puedo bueno pues muy bien en 15 minutos incluso recorto las cuestiones que tenía pensadas el siguiente capítulo sería la presencia de la idea de música en la obra de Gustavo Bueno la presencia en el resto de las obras hemos dado por supuesto pues que que don Gustavo conocía la música como un un saber de primer grado y que y que pues a su vez pues tenía una filosofía de la música que tuvo a bien exponer en estos en estos cursos que ya hemos mencionado aquí de los cuales se ha tomado buena cuenta Vicente Chuliá y de los y los manuscritos bueno pero es que a la vez la idea de música está presente en toda la obra de don Gustavo Vicente ya lo ha demostrado ya nos ha leído aquí pues una docena de textos donde la idea de música pues está funcionando y él la ha tomado ha sabido tomarla algunos de esos textos también los había traído yo pero bueno voy a ceñirme a aquellos que que no que no han sonado aquí verdad y para que vean ustedes verdad empezando en el la primera obra completa de don Gustavo no no un artículo sino una obra completa en el papel de la filosofía en el conjunto del saber el año 1970 pues escribe lo siguiente es un pequeño fragmento para que vean la importancia que le da él a la música dice el oficio filosófico se caracteriza ante todo por sus instrumentos sociales el instrumento de la filosofía académica es el lenguaje el lenguaje de palabras de esto ha hablado Vicente ya es decir los lenguajes naturales y trozos importantes de lenguajes artificiales esta característica diferencia a la filosofía académica de otras especialidades como la química o la música precisamente Vicente hizo una una comparación entre química y la música que utilizan balanzas o violines y la filosofía a la filosofía la aproximan por ejemplo a las matemáticas o a la poesía en tanto que utilizan solamente palabras o signos de lenguajes algebraicos la música no es un lenguaje claro esto ya está dicho fíjate en el año 1970 de manera que bueno este sería un ejemplo otro otro ejemplo vamos a ver ah bueno esto es esto es pero ya esto ya lo ha leído porque ha hecho referencia al prólogo al libro de Juan José Plans que es Puzzle ¿no? no eh ah sí ah bueno pues nada nada que es esta este Juan José Plans es un novelista y entonces le pidió que le hiciera un prólogo a su libro y todo lo que defiende en este prólogo es que aunque la tanto la literatura como la como la música las artes pues precisamente alcanzan sustantividad cuando podemos cuando es posible que las operaciones del del sujeto operatorio puedan quedar desprendidas no haya una neutralización de esas operaciones pero sin embargo don Gustavo defiende otra tesis fundamental que también ha sacado aquí a colación Vicente que es precisamente la presencia del autor en su obra es decir en un caso de la literatura pongamos por caso por ejemplo el Quijote de Avellaneda ¿quién lo escribió? pues entonces según esta doctrina esta teoría pues podría determinarse el autor pues teniendo en cuenta el resto de su obra esto son como saben ustedes pues en este trabajo está Jesús maestro implicado y entonces pues él tiene su su teoría pero hay muchas posibilidades y bueno pues eso es decir si conocemos todas las obras de un escritor si conocemos todas las obras de un compositor veremos que hay naturalmente unos componentes podríamos decir propios una impronta un una 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 señal ¿verdad? unas que son características ¿verdad? pues esto es lo que lo que defiende y entonces pues lee algunos dice vamos a ver dice ¿cuál sería mejor texto? dice sí, sí el del el del pianista vale pues dice dice por ejemplo la presencia subjetiva que esto es lo que él está defendiendo la presencia subjetiva como la presencia objetiva de las que hablamos han de darse dadas en un plano semántico muy general capaz de acoger como momentos suyos tanto a situaciones de presencia sustancial como a situaciones de presencia meramente esencial la obra artística de un bailarín es indisociable de su subjetividad corpórea aquí el autor de la danza está presente en su obra como presencia subjetiva y sustancial cuando actúa en vivo en el escenario pero si y el vídeo de esa danza pero en el vídeo de esa danza aunque la obra haya sido disociada sustancialmente del danzante sin embargo su presencia subjetiva no sustancial pero sí esencial se mantiene íntegra en realidad en este caso sólo podemos entender la obra de arte desde la perspectiva de la presencia subjetiva en ella de su autor puesto que esta presencia es esencial estructural y sin ella el mismo contenido de la obra desaparece pero cuando el pianista improvisa en vivo un preludio del que es autor e intérprete es evidente que basta cerrar los ojos o volver la cabeza para que la obra aparezca disociada de la subjetividad de su autor y la grabación del preludio no hace sino avanzar en el proceso de disociación la diferencia genética entre la mano derecha y la mano izquierda perdón la diferencia genética entre la mano derecha y la mano izquierda desaparecerá también reabsorbiéndose en la unidad estructural del tejido sonoro bueno y sigue hay otra otra referencia a Beethoven dice pero que sería Beethoven como músico al margen de sus sonatas sus cuartetos y sus sinfonías las instituciones de las que hablaba Vicente nada puesto que Beethoven músico es el conjunto de esas sonatas cuartetos o sinfonías es decir que hay que conocer toda la obra para realmente darse cuenta de la presencia de este músico puesto que Beethoven músico es el conjunto de esas sonatas cuartetos o sinfonías por tanto decir que la unidad de ese conjunto de obras se explica por medio de conceptos de expresión de ser musical mismo de Beethoven del ser musical mismo de Beethoven es como decir que la unidad de ese conjunto es la expresión de la unidad de ese conjunto no es decir nada vamos es como decir que la unidad de ese conjunto es la expresión de la unidad de ese conjunto de la unidad de ese conjunto no es decir nada luego cuando hablamos de presencia del autor en su obra como fundamento de la unidad de esta obra hemos de cuidarnos de interpretar la presencia por medio de la idea de expresión aquí de nuevo quita la bueno otro vamos las digamos que aquí la idea de la idea de música como ven ustedes atraviesa grandes asuntos que han sido tratados aquí por por Vicente por Vicente Chulia y fíjense ustedes que en realidad él está hablando de literatura pero no puede es decir que cuando habla de un arte enseguida tiene la música en mente porque es algo que él pues tenía tenía presente continuamente entonces pues la comparación con la con la literatura pues bien es algo que para los que quieran dedicarse pues a a la a la a hacer hacer un estudio de una teoría sustantiva de la literatura pues tienen aquí ya un otro texto que me llamó a mí mucho la atención pues fíjense se remonta a 1978 en torno al concepto de ciencias humanas hasta ahí también y entonces les leo el texto que es muy también muy muy sustantivo muy muy interesante ¿verdad? y entonces pues vamos a ver nos dice el lenguaje por ejemplo es una estructura que lejos de poder ser explicada en términos de conducta verbal da cuenta en gran medida de esa de esa conducta verbal porque la antecede y la desborda es un error definir el lenguaje humano como un instrumento de comunicación conductual porque sin negar esa dimensión suya fundamental el lenguaje en cuanto lang es una estructura objetiva supra psicológica que solo tiene realidad es cierto a través de las conductas lingüísticas de los habitantes pero de suerte que ellos son muchas veces cuando se exceptúan los problemas personales y otras partes de la lengua más bien partes materiales y genéricas que partes formales suyas así mismo muy poco o casi nada salvo generalidades oblicuas podría decirnos la psicología acerca del arte de la fuga de Bach que decíamos del reduccionismo cuyo análisis es parte imprescindible sin embargo de una ciencia cultural el psicólogo puede decirnos por ejemplo que Beethoven era apasionado pero esta condición es genérica común a otros muchos sujetos que no son siquiera músicos y en cierto modo las aclaraciones psicológicas pese a su sutileza resultan ser muchas muchas veces groseras porque encubren más que aclaran la estructura por ejemplo de la quinta sinfonía de Beethoven que la interpretó hace unos días y bueno que la dirigió perdón que la dirigió hace unos días Vicente por eso escogió este texto porque cuando vi quinta sinfonía dije caramba que cosas que casualidades eso es quinta sinfonía tratar de entender la quinta sinfonía como un fragmento de la conducta del sujeto Beethoven es tanto más ridículo cuanto que la quinta sinfonía incluye la cooperación de decenas de sujetos y la coordinación de estas decenas de conductas no es una conducta ni sigue ni sigue supuestas leyes de la conducta sino más bien recíprocamente es la conducta de cada sujeto aquella que ha de adaptarse a estas estructuras supraconductuales determinadas culturalmente e históricamente claro este es otro texto que me llamó poderosamente la atención a mí en el mito de la felicidad se lo comentaba yo el otro día a Vicente ¿por qué la idea de música está tan presente en el libro el mito de la felicidad? la idea de felicidad entonces puede tener o ser una idea que es a su vez constitutiva de la música como ocurre con la idea de Dios claro pues es que esto es para plantearlo ¿verdad? es dice don Gustavo en la página 89 de este libro dice porque los mismos placeres proprioceptivos como puedan serlo los del olfato o los del gusto y aún los componentes proprioceptivos del tacto del oído y de la vista son placeres muy diferentes vinculados no sólo a fibras nerviosas bien diferenciadas sino también a disciplinas o artes tan distintos como la cocina el gusto la perfumería el olfato y la música o sea que hay por tanto instituciones felicitarias que tienen mucho que ver con eso pues con 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 componentes primogenéricos y que y que de alguna manera pues la música puede generar pues estos 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 placeres estas la idea de felicidad está ahí está ahí presente si a esto tenemos en cuenta que la felicidad es la otra cara de Dios la felicidad objetiva de la que habla ha hablado don Gustavo pues entonces tenemos que en el en las instituciones felicitarias las instituciones felicitarias han contribuido al desarrollo de la música vamos así de tanto la idea de Dios como la idea de 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 felicidad no 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 me detendré mucho en este mismo capítulo del del mito de la de la felicidad a la referencia que hace a a a Händel a la aleluya de Händel a propósito de la película de Luz Buñuel viridiana y que y que y que él pone precisamente como 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 ejemplo de felicidad canalla es decir esta 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 novicia viridiana pues sale a ver a su a su tío y entonces el tío la quiere violar bueno estas cosas de 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 Buñuel no y y entonces pues claro luego el 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 tío se 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 arrepiente y se ahorca entonces entonces viridiana dice que que hago vuelvo al seminario o me quedo en casa y y todo lo que hace pues es un un como se llama un para para los ancianos un una 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 residencia de 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 ancianos pero entonces los ancianos la quieren violar bueno no sé esta película igual la han visto ya no bueno el caso es que en una en una en una en una circunstancia en una circunstancia en la que Viridiana sale de de este de esta residencia pues entonces los ancianos aprovechan de esta circunstancia y se aprovechan de las migajas es decir que eh usan sus manteles sus platos sus 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 manjares y entonces pues lo que dice don Gustavo es que esto es un claro ejemplo de 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 felicidad canalla no de de felicidad canalla pero en la representación pues Buñuel tiene a bien poner el el cuadro mientras en la cena de estos de estos mendigos el cuadro de la sagrada del si de la de la última cena de la última cena de la última cena y por debajo como música de de fondo la alegría de 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 Händel entonces aquí tenemos la música otra vez eh involucrada eh con un asunto que tiene que ver con la felicidad canalla o sea que también eh podríamos decir que que la felicidad eh entendida como felicidad objetiva puede dar cauce a a a la música sublime pero también a la podemos decir a la a la a la la música canalla en este caso claro porque es la y y lo mismo pasaría mutatis mutandis con el famoso himno de el gaudeamos ígitu eh como otro ejemplo de de felicidad canalla que es un himno que cantan los estudiantes cuando son jóvenes y entonces eh pues dice don Gustavo por ejemplo cuando los estudiantes que acaso disfruten eh de una beca erasmus entonan el gaudeamos ígitu otro ejemplo de felicidad canalla igual que tiene que ver es una música que tiene que ver pues eso con eh el ejemplo de Händel y el gaudeamos ígitu porque la sabiduría del gaudeamos gaudeamos ígitu juvenes bueno etc pues es una sabiduría genuinamente canalla porque seguía por ese razonamiento por este razonamiento como sé que me espera una vejez molesta y desde luego después de ella nada más que la fosa nos abebit humus debajo de humus debajo de la tierra ¿no? entonces por tanto ígitu gocemos y seamos felices mientras somos jóvenes bueno pues claro este es otro ejemplo claro donde la don Gustavo utiliza piezas musicales muy conocidas y muy importantes precisamente para trabarlas con la idea de felicidad en este caso con la idea de felicidad canalla ¿no? y hay muchísimos más muchos muchos más ejemplos ¿no? bueno en la fe del ateo ya lo ha dicho ya lo ha dicho porque incluso lo ha recitado Vicente Chuliat que es la oda a Salinas como él lo ha hecho y su análisis pues no declino el seguir pero sí sí que tiene mucho interés otro pequeño fragmento donde la música vuelve a cobrar interés en relación precisamente con la prehistoria con las cuevas prehistóricas fíjense fíjense lo que lo que nos dice dice la metodología que nuestras distinciones abre que se trata de un un apartado que sería pues vamos a ver esto religión y arte entonces pues él se va al arte rupestre pues dice la metodología que nuestras distinciones abre requiere como en otras ocasiones el análisis de la combinatoria ordenada de relaciones de cada tipo de religión con cada tipo de arte religión y arte y dice ese claro los tres tipos de religión religión primaria animales por eso ya les comenté yo el otro día que el otro día esta mañana que don Gustavo cuando vino a México pues vino a México es proceso porque él había sido invitado a la República Dominicana entonces dice hombre pues no me resisto a ir a México donde estuvo mi padre y al llegar a México pues que hizo entre otras cosas visitar todos los museos o sea arqueológico antropológico porque estaba en ese momento escribiendo su animal divino y entonces aquí comprobó lo que él ya había constatado en el antiguo en el antiguo mundo ve que en el nuevo mundo también hay los animales están haciendo funciones pues de normativas ¿no? es el eje angular ¿no? que marca los bueno pues entonces eso este es el primer núcleo el segundo núcleo pues son los animales en el cielo claro pues eso las las constelaciones Leo Taurus etcétera ¿no? y que ese cielo poblado de aquellos animales que estaban pintados en la caverna Taurus el bisonte etcétera Leo pues ese que está pues totalmente poblado por estas estas entidades luminosas luego se llena de eso de dioses celestes la mitología griega fundamentalmente a la que más y y esto ¿por qué? pues porque el sistema de producción ha cambiado los los animales en las cavernas son los cazadores que se reúnen en la caverna y aquí viene el asunto de la música se reúnen en la caverna para prepararse para la caza pero ¿qué pasa? que estos estos animales como saben ustedes pues esta 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 fauna esta magnofaura fauna estos animales pues tienden a a desaparecer precisamente por las técnicas depredadores de caza y que las estudia muy bien es decir que los cazadores pues instigan a los a los animales para que caigan por un precipicio y entonces si tienen mucha carne para hoy pero poca carne para mañana porque caen las hembras y las crías y entonces no hay regeneración de esa bueno quiere decir que la macrofauna se acaba y entonces los seres humanos pues desarrollan otras técnicas que es la ganadería y entonces los ganaderos ya no necesitan meterse en las cuevas y y y y ¿por qué? porque los animales pues ya digamos que los domestican y los alimentan ya no andan sueltos por ahí ¿y cómo los alimentan? con cereales el origen de los cereales no es para los hombres es para los animales y y entonces ¿qué ocurre? esa riqueza luminosa desaparece de la historia de la humanidad no los seres humanos lo que hacen es coger esos números y ponerlos en el cielo entonces tenemos las constelaciones esta esta es la cuestión ¿verdad? y pero llega un momento en el que esto se puebla de tal manera pues con la mitología greco greco romana que al lado de estas de estas instituciones pues hay que situar pues a a Venus a Zeus etcétera etcétera que llega un momento que en el paso siguiente de la digamos del desarrollo humano pues tanta mitología y tantos dioses pues es un poco nefasto para el desarrollo económico y para el desarrollo sociológico porque hay muchas ceremonias a muchos dioses entonces ¿qué hacen los seres humanos desde un punto de vista materialista? podar podar esos componentes barrocos tan desacervados del politeísmo y al podar de esta manera pues tenemos el monoteísmo claro que es digamos una consecuencia lógica luego la doctrina de don Gustavo es materialista es la teoría materialista de la de la religión bueno pues entonces fíjense lo que nos dice aquí es evidente que en este capítulo no es posible abordar ni aproximadamente la aplicación de esta metodología tan solo daremos algunos esbozos diremos en primer lugar que las religiones primarias los númenes animales las religiones las religiones primarias habrían de mantener o habrán mantenido una relación preferente con la pintura la pintura rupestre y con la música caramba pero no con la arquitectura o con la escultura ni con la poesía esto las otras religiones sí que lo va a desarrollar don Gustavo arquitectura escultura y poesía pues tiene que ver ya con la religiosidad terciaria y por qué con la música yo recuerdo haberlo hablado con él dice hombre porque las cavernas además de ser guaridas y de donde se reunían los hombres y había una parte de esas guaridas donde se realizaban ceremonias religiosas allí donde se pintaban a los animales que luego se iban a cazar hay un componente mágico pero pues el reconocimiento del animal la proximidad a él pintado claro representado pero es que también cantaban según unos descubrimientos allí en Asturias hay muchas cuevas prehistóricas y entonces según estudios arqueológicos importantes resulta que el lugar destinado a la reunión de estos hombres era un lugar que permitía precisamente pues el famoso canturreo que era una especie de preparación en este caso naturalmente con la voz humana pero es que también los arqueólogos han encontrado pues pinturas de instrumentos musicales flauta entonces hay música ahí en el y esto lo resalta don Gustavo y ese otro texto que había escogido y yo creo que hay uno que ya lo ha tratado aquí Vicente Chulia y me parece que lo único que hago es remitirles a él en su trabajo sobre arquitectura y filosofía hace una comparación que ya la ha expuesto aquí Vicente Chulia precisamente entre arquitectura y música porque son artes voluminosas son volúmenes diferentes tridimensionales y así como con la pintura no es posible estas analogías porque la pintura es plana tiene solamente dos dimensiones pues la arquitectura no el que nos pues ya lo ha resaltado aquí Vicente la música tiene un que nos porque también tiene pues tres ejes que los ha expuesto aquí el eje de las y el eje de las x el eje de las z yo a don Gustavo se lo escuché pero digamos que he comprendido plenamente esta noción esta filosofía gracias a Vicente porque él lo ha lo ha explicado pero también justamente como le he visto yo dirigir la quinta sinfonía de Beethoven donde él interrumpía precisamente para es que en este momento no hay cuando él elevaba los los brazos porque daba cuenta de las alturas de esta y entonces pues para para que surgieran las digamos las delicadezas del eje z pues tenía que hacer unas maniobras con la mano que era y que la gente quedó encantada porque de hecho hay un contrabajista Jorge Arturo que le ha escrito un correo diciendo Vicente te echamos de menos o sea que fíjense y los y los y los chiquitos estos de de ¿cómo se llama? de de Trinitate pues igual igual quedaron completamente asombrados porque realmente pues la dirección de 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 Vicente permite realizar plenamente la doctrina de don Gustavo de los tres ejes y él lo ha cogido de tal manera que y como él lo leyó y yo creo que ya y lo ha explicado yo sencillamente lo tomo este texto para bueno hay muchos otros tenía algunos otros más pero pero yo creo que ya me me he pasado un poco ¿verdad? no resumir resumir es que sí que 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 don Gustavo tuvo contacto con los instrumentos que él los manejó que habló con otros instrumentistas ¿eh? como como el del el clarinete como el de la el violín la viola el el contrabajo y el violonchero porque yo vi como habló con ellos ¿verdad? y les preguntaba pues eso porque porque era un un hombre muy y se interesaba por todo lo todas las cosas que hay en el mundo pero para él la música era una cosa muy ¿eh? y luego como además de 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 habernos ofrecido ese ese manuscrito que está trabajando Vicente ¿verdad? pues la idea de música aparece a lo largo de su obra jugando funciones diferentes como he intentado yo exponer aquí incluso decir que que pues ideas tales como la de felicidad nazi-religión que 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 relación tienen que relación tienen con la música tal y como aparecen en sus obras ¿no? y esto es lo que he querido decir esta tarde que has hablado de los tres tipos de de religiones descritos por don Gustavo pero no has mencionado que que la primera forma de religiosidad pues don Gustavo la define como religiosidad primaria cuando los animales están en las cuevas no no los hombres preparándose para cazar van a las y están pintados pintados hay cánticos representaciones en las paredes representaciones de instrumentos y a este tipo de religiosidad esta relación del hombre con los númenes pues don Gustavo la denomina religiosidad el origen de la religión religiosidad primaria y después vendría la religiosidad secundaria que es pero no ha dicho religiosidad secundaria que es cuando los hombres dejan de ser cazadores y se hacen pues pues recolectores no 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 se hacen domesticadores domestican a los animales entonces en ese momento los los númenes suben al cielo y son las constelaciones los signos del zodíaco y esto se enriquece con el politeísmo un politeísmo grecorromano y esto sería la religiosidad secundaria y después afuero de haber tanto dios en los cielos tantos dioses perjudicaba la economía la sociedad a todos la sociedad industrial a todos los campos y entonces llegó el momento de pulir podar podar tanto tanto los dioses de la religiosidad secundaria que que se da el paso a la religiosidad primaria perdón eso a mí me confundo a la religiosidad terciaria que es la monoteísta que es la actual eso es y luego pues don Gustavo pues habla ya de como esas esos ejemplos de monoteísmo pues no son exactamente igual no es lo mismo el catolicismo que el judaísmo que el islamismo de entre esas religiones monoteístas y algunas otras la más potente es la religión católica precisamente por la incorporación de la teología claro es decir eso no aparece en otros sistemas ¿no? es decir que en el pensamiento islámico pues Averroes fue defenestrado y no han querido saber nada es decir que los musulmanes prefirieron la vía Algacel y no la vía Averroes ¿no? mientras que la religión terciaria católica tomó partido por Santo Tomás de Aquino y yo le he elogiado esta mañana porque porque me parece un pensador de primera claro y fíjense ustedes la diferencia enorme que hay bueno pues este recorrido claro porque hay un núcleo que es la religiosidad primaria hay un curso que es la religiosidad secundaria y el cuerpo las religiones positivas que son estas tres que hemos dicho aquí que tienen también sus diferencias y su curso y de entre todas ellas pues don Gustavo destaca la riqueza de la religión católica precisamente por la incorporación no solo de la teología escolástica sino de la filosofía escolástica así a grandes rasgos no lo sé lo que hemos podido observar es que la filosofía de Gustavo Bueno es tan potente tan amplia y abarca todo con tanta fuerza que incluso más allá de los manuscritos que yo estoy trabajando y que estoy entregado a ellos de por vida pues ya se puede ver todo lo que en los manuscritos está se ven atisbos disueltos a lo largo de toda la obra de Gustavo Bueno y no algo de ejemplos o de metáforas sino cosas sustanciales como por ejemplo la crítica a la idea de expresión como por ejemplo la exposición de la comparación entre arquitectura y música en la tridimensionalidad como hubiera dicho Tomás el que nos el eje Z pero sobre todo en lo que es una manera que desde la ontología porque volvemos a darle la importancia a la ontología partimos de una manera de ver el mundo donde el mapa está tan definido y tan bien ordenado que permite reconstruir todas las partes de ese mundo entendiendo que precisamente la 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 unión entre las tres materias que se dan la materia de lo que es general la materia de ontología las desborda es decir que siempre 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 ignoramos ignorabimos pero en cambio siempre estamos de manera actualista reconstruyendo reconstruyendo desde lo que pisa tierra firme que es no solamente las ciencias sino las técnicas las tecnologías y también las instituciones y entonces claro desde la ontología pues cualquier tipo de acercamiento a cualquier institución cualquier disciplina cualquier saber de primer grado pues coloca estas instituciones o estos saberes dentro del mapa y al colocarlos dentro del mapa pues nos damos cuenta de la inconmensurabilidad que hay entre estas partes la infinitud de la materia ontológico general y sobre todo lo más lo más importante de todo es que a través de estos monismos que nos están envolviendo día a día y de estas simplificaciones y de estos reduccionismos pues el materialismo filosófico nos dota de una herramienta para triturar y limpiar de basura todo lo que nos envuelve y esto lo hemos podido ver encarnado hoy en toda la lección magistral de Tomás por la mañana que ha sido una verdadera obra maestra lo que ha hecho y en la segunda parte sobre eso cualquier cosa que se construya se construya con mucha solidez y se puede observar que cualquier tipo de asunto puede ser abordado desde el materialismo filosófico cosa que no ocurre con otros sistemas como por ejemplo el marxismo es decir que estamos hablando de un sistema filosófico que en nuestro presente en marcha es análogo a lo que ocurrió en el platonismo en la academia de Platón es decir que desde el hispanismo desde la plataforma de la lengua española pues podemos ocuparnos de la ciencia porque yo a quien dude o a quien piense que nosotros estamos haciendo una especie de etería soteriológica alrededor de Don Gustavo pues lo que tiene que hacer es acercarse a otro sistema filosófico y preguntarse ¿qué es ciencia? ¿qué es religión? ¿qué es música? ¿qué es arquitectura? ¿qué es bioética? y entonces a ver lo que contestan y entonces en la contestación se verá precisamente la potencia de que sin una ontología tan poderosa como esta que nos ha presentado esta mañana pues nada se puede construir con solidez porque el materialismo filosófico precisamente parte de tierra firme y tiene el mapa bien entretejido y entonces lo único que queda es ejercitarlo a través de todos los materiales y todos los conocimientos de primer grado que van recomponiéndose y renovándose y transformándose y que son precisamente de donde partimos y que a partir de esta ontología pues harto de muchos años que le quedan al materialismo filosófico y sin más pues decir que la filosofía de la música ya se ve disuelta en toda la obra de Bueno pero además en los manuscritos y en el propio ejercicio pues queda un mundo por hacer en el cual espero que vayan saliendo buenos estudiantes y colaboradores porque esto se hace entre muchos y no nunca con uno solo no y yo aclarar que me aclaras una cosa tú en ese artículo que has escrito en la revista Berceo pues has tratado de demostrar me parece a mí yo he llegado a esa conclusión intentas demostrar que el núcleo el núcleo de cualquier campo al que se acerque don Gustavo el núcleo varía muchísimo a través de su curso es decir hay una diferencia muy grande entre el núcleo y el cuerpo y entonces esto me parece que yo lo he visto no solo en bueno lo habéis demostrado vosotros en la filosofía pero en la música también en el sentido de que don Gustavo ahora mismo no está enamorado por decirlo de una manera utilizando el segundo género de materialidad de la música alemana en cambio en su época juvenil lo estuvo en cambio ahora estaba valoraba y respetaba y defendía y y y quería digamos que reivindicar la música española la música la música que es lo que los grandes músicos españoles como es una de las es una de las cosas que suele ocurrir que al no entender la teoría de la esencia de don Gustavo muchos incluso sacan textos de sus años nucleares y tratan de hacer algo fijo de ello y don Gustavo precisamente nos enseñó el sustancialismo actualista es decir que todo va transformándose y que el cuerpo puede variar mucho del núcleo y precisamente en la música por lo que ha dicho Carmen en el cuerpo precisamente el reivindicado se dio cuenta que la grandeza de Bach de Haydn y de Mozart no hubieran podido existir sin la polifonía española y entonces la polifonía española es algo que hay que estudiar precisamente para comprender los ámbitos sublimes de los sustancialismos de Bach de Haydn y Mozart porque si no esos ámbitos sublimes residen en una metafísica que al final lo emborronan todo y reducen incluso a los propios grandes compositores alemanes es decir que hay que estudiar la polifonía española porque además hay unos compositores que marcaron unas diferencias técnicas y sustantivas en la manera de hacer el arte y que desgraciadamente desde los conservatorios se tapa y evidentemente don Gustavo esto lo vio y lo vio en todos los ámbitos del saber y lo reivindicó siempre y hay un ejemplo concreto a lo que dice Carmen esta persona este miembro de la escuela de Oviedo que es Raúl Angulo rescató unas partituras muy importantes de Sebastián Durón Sebastián Durón entonces don Gustavo estaba entusiasmado y hablando con Raúl yo lo vi perfectamente como le explicó exactamente los pormenores de esas partituras que ya están para ser interpretadas o sea que lo que dice Carmen que efectivamente en su juventud pudo ser germanófilo y a sus alumnas obligarlas a escuchar a Mozart, Beethoven y Bach pero sin embargo en la actualidad pues tenía un gran apego a estas cosas que iba descubriendo Raúl estaba al tanto y le preguntaba cómo va esa indagación de las partituras de Durón y Raúl le daba señal hasta que salió el libro y bueno pues esto muy bien yo que solamente quiero contar una anécdota uno en una de las reuniones que teníamos semanales en su casa los miércoles pues en cierta ocasión Tomás le leyó a don Gustavo un artículo que era de don Gustavo entonces Tomás le leyó sin decirle que era suyo le leyó el artículo y dice don Gustavo y ese artículo de quién es y dice Tomás suyo entonces dice él pues lo acepto con la fecha de bajo ahora ahora ya no lo hago mío muy importante sí siempre insistía con la fecha de bajo precisamente por el actualismo por el actualismo esto es lo más importante de todo bueno por un lado comentarte que efectivamente bueno estoy en acuerdo con el maestro de que es una vasta de información que en la cual pues admiro tus conocimientos al igual que Vicente como manejan esta filosofía materialista y dentro de lo que cae Vicente la filosofía dentro de la música bueno quiero hacer algunas cosas como un cierre porque quizá mañana a lo mejor no se pueda por la entrega de algunas cosas como acabamos pero sí algo que me ha llamado mucho la atención es de que fuera de que de esos conocimientos que yo que tienen encuentro ser unas personas unas personas muy humanas una tranquilidad en la forma en que hablan las cosas en que las platican una serenidad que que me invitan a a a a si es así que se convierte una de las personas de esa manera y que la filosofía te hace ser una una un ser humano como ustedes creo que la invitación a que yo me adentre a ella este creo que está ya encaminada muchas gracias muchas gracias